¿Cómo podemos evitar que nos roben nuestra identidad y protegernos? Eso es fundamental y esto es lo que queremos compartir con ustedes en la entrega de hoy. Lo fundamental es entender este concepto. Hay personas que son usualmente delincuentes o difamadores que se hacen pasar por usted y al hacerse pasar por usted llevan a cabo una acción difamatoria emitiendo mensajes a nombre suyo sin ser usted. Eso es lo que se llama robo de identidad o suplantación de identidad. Pueden también llevar a cabo actos delictivos utilizando una cuenta de tarjeta de crédito o una cuenta de PayPal y con eso llevar a cabo transacciones en la web. Esa es la problemática del robo de identidad. Algo que no es nuevo. Desde antes de la aparición de la era digital, de la internet, de la computación, habían personas que se hacían pasar por otra. Ahora en esta era digital es más complejo y se ha masificado. En la República Dominicana se han dado ya casos, según las estadísticas oficiales, de este tipo de delito electrónico que es como se tipifica este tipo de práctica. Vamos a ver las recomendaciones para evitarlo. Inmediatamente la vamos a compartir con ustedes. Lo primero, actualice su antivirus. Eso es fundamental, que su antivirus esté conectado a internet y actualizándose. Actualice la versión del navegador con lo que uno navega en la web, el explorador, el Internet Explorer, el Moxilla, el que usted utilice. Y su sistema operativo de la computadora. Utilice contraseñas largas y alfanuméricas, combinando letras, mayúsculas con minúsculas, con números, con símbolos, para crear una contraseña mucho más segura y robusta. Para cada cuenta una contraseña. No tenga la misma cuenta para su Twitter, para su Facebook, para su correo. Tiene que ser una contraseña para cada cuenta y así tener más seguridad. Borrar enlaces sospechosos. Si usted recibe un correo de alguien que usted no conoce, o aún usted conociendo a esa persona, usted ve que tiene un anexo que termina en .exit, que no es en .doc. .doc es documento. .ppt es una presentación en PowerPoint. .exit es un ejecutable. Eso puede ser un virus. Y es el programa que se utiliza entonces para instalarse en su computadora, capturar su dato y hacer la suplantación de identidad. Aplique estas recomendaciones. Nosotros le vamos a enviar esta presentación y datos a través de nuestra cuenta. en Twitter, que es arroba ING Morrison. Pueden ampliar estas informaciones visitando nuestro portal audienciaelectronica.net. Continúen informándose en esta emisión estelar de TNoticias. Hasta una próxima entrega de Tecnoclick. .分casa.com. . Gracias.